Alcaldía de Esmeraldas El alcalde Lenin Lara Rivadeneira destacó la iniciativa del Ministerio de Ambiente y solicitó a los jóvenes presentes apoyen la campaña por Amor Esmeraldas La Basura en su lugar que mantiene el municipio y es impulsada por la vicealcaldesa Cecilia Angulo. Seamos conscientes de las bondades que tiene nuestra hermosa Esmeralda, seamos conscientes de que tenemos un paraje envidiable, un paraje hermosísimo, una playa como la de Las Palmas que podemos admirarla en todo su esplendor, que puede ser y que debe ser el disfrute de la familia y los hijos de esta tierra, pero que también debe ser ese generador de bienestar como un punto de atención turística del más alto nivel. María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático, indicó que en esta ocasión se busca superar la meta lograda el año pasado cuando se limpiaron 550 kilómetros de playa. Este año también se trabaja en riberas de ríos, humedales y se implementará la limpieza del fondo marino. La idea es de que los jóvenes nos apoyen a limpiar la playa, aquí estamos en Las Palmas, con el objetivo justamente de asegurar que donde nosotros además podamos venir a disfrutar, a ser turistas, siempre esté limpio. Aguas Vivas este año se ejecuta en 13 playas de la provincia y dos fuentes hídricas de los cantones Esmeraldas y Quinindé. Nosotros como jóvenes debemos tratar de tener nuestra ciudad limpia, especialmente nuestro país en que viene a ser la playa, en la cual los turistas vienen a ver y es lo primero que ellos observan, entonces para que ellos vengan y vean que está todo limpio. Me parece una muy buena iniciativa porque es algo que la ciudad necesita para poder mejorar el turismo, ya que una buena presencia de la playa atraería a más personas. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo.